Que lo agarren y lo aparecen, porque yo no voy a estar así. Yo en mi casa, ahí buscando, a terminar y me voy a matar, no. ¿Tú sientes temor de lo que te pueda pasar en adelante? Claro que sí. Dime algo, ¿por qué fue que pasó eso en ese momento? Ni idea, porque nosotros estábamos bien y llegamos a la casa y eso fue lo primero que hice. Ni siquiera yo ni... El chichí cuando llegamos a la casa estaba hasta gritando y yo le estoy poniendo el rojo. Y ella agarra y me mete una galleta y yo le digo, dime, ya es. Yo voy a llamar a tu mamá y voy a llamar a mi mamá para hablar, porque yo no voy a tener así. Entonces ella agarró y ella dijo, pues, tóntame para que ella llame conmigo. Ella agarró el colín y me dio un pedo planazo y cuando ella me fue a tirar yo me tiré y me tiré. Ustedes, ustedes estaban separados. Ajá, y teníamos, yo me volví y me junté con ella y dije, para que esté tranquilo, para que ella viera a subir. Porque a ella le andaba buscando la policía. Entonces teníamos una semana, ya que había nos cumplido, que estaban nos juntas. Y ve lo que me hice. ¿Por qué estaban separados? Por eso, mi hijo, por violencia. ¿Se maltrataba constantemente? Claro, que si la abuela mía se llamó y yo no quería que yo fuera a la vaina de mi abuela. Y cada vez que yo llegaba siempre me daba golpe y baila. Ese momento, narranos ese momento. ¿Qué sentiste tú ahí cuando le di a tu hijo? Cuando yo vi que tenía a mi bebé arriba. Yo lo que hice fue defender y bebé mío. Porque si ella me mató a mí, ya me mató. Porque el hijo mío no tiene nada que ver con eso. Ella es bebé y lo que tiene son cinco meses para seis meses que ahora que va a cumplir. Y ella ni siquiera sabe qué es lo que hay mundo. Ni sabe de qué color hay mundo. Ni sabe de nada. ¿Es una persona violenta quien te agrede? Claro que sí. Tiene que llevarlo a algo, a un psicólogo, a un psiquiatra. Yo no sé, a algo tiene que ser. Lo tienen que agarrar y presa. ¿Qué le piden las autoridades? Que se haga justicia. Eso yo pido. ¿Cómo es el nombre de él? Ya es López Macho. ¿Dónde te han dicho? ¿Dónde se encuentra él? En Zenóvil. ¿Él es de Zenóvil? No, de Rabo Chivo, pero él es de Zenóvil. ¿Cómo es el nombre tuyo, mi niño? Warnie Nicol Cotorreal. ¿Dónde tú eres? De la Javiela. ¿Dónde ocurrió eso, Warnie? En Rabo Chivo. En Zenóvil. ¿Las heridas, recordamos que el trotobugo, ¿dónde fueron? En el brazo y en la cabeza.